A pesar de la clasificación de Argentina a semifinales, Leonel Messi terminó con una tremenda bronca por cómo se dio la sufridísima clasificación de la selección argentina la siguiente ronda. Messi estuvo re caliente al término del partido y se enfrentó a todo lo que se asomó por delante, a Mateo Laos, a Van Gaal y a jugadores de Países Bajos. En el pospartido mientras empezaba la entrevista para Tays Sport, Messi protagonizaba este momento donde se encaraba con alguien del equipo rival. Gastón Edule, el periodista que estaba entrevistando a Messi, desveló para quién fue la dedicatoria de Messi con el anda bobo. En Twitter publicaba, si quieren les digo a quién fue, y más abajo en un comentario desvelaba que fue dedicado para el número 19 de Países Bajos, que justamente estaba por ahí. Es decir, el recadito de Messi fue para Wethors, el verdugo que le marcó el doblete a la Argentina en esta jornada. Y es que el anda bobo no fue suficiente. Para los micrófonos de la televisión, Messi fue durísimo con el árbitro y pidió a la FIFA poner jueces que estén a la altura del Mundial. Y cuando todo terminó, Messi también se acordó de Van Gaal y fue a encreparlo cuando Argentina ya estaba clasificado. Messi tenía una monumental bronca. Pero lo de Van Gaal no terminó solo ahí. El capitán albiceleste recriminó la manera de jugar de Países Bajos con Van Gaal en el banquillo que se jacta de jugar bien según palabras del capitán argentino. Mati a pelotazo, amigos. Vamos a ver.